Esa pérdida de la densidad de los huesos tiene que ver mucho con las cuestiones mentales. Recordemos en el naturismo hablamos, toda enfermedad tiene que ser sanada en el nivel en el que fue creada. Un problema de osteoporosis es aquellas personas cuando hay ideas o hay ideales o hay pensamientos que son la estructura de la vida, pero que se empiezan a resquebrajar. Se empiezan a resquebrajar, ¿por qué? Porque pensamos que no tenemos lo suficiente, pensamos que lo que yo tengo no es bueno y entonces mi estructura de vida, lo que es el esqueleto, se empieza a resquebrajar, empieza a ponerse suave. Entonces esto es cuando sentimos que hemos perdido lo que teníamos. El otro día les comentaba yo sobre mi amigo, un amigo que murió su papá y su mamá, eran millonarios sus papás. Y mi amigo cuando mueren sus papás pues queda tristemente millonario, sí, tristemente. Se dedica a tirar el dinero, se dedica a usar el dinero en actividades no muy redituables. Y llega un momento en el que cuando estamos platicando me dice, ¿sabes qué? Dice, ya estoy en la miseria. Ya me acabé el dinero de mis papás. En poco tiempo, habrán sido cuatro o cinco años, se acabó todo el dinero de sus papás. Me dice, ya estoy en la miseria, solamente tengo cinco millones de pesos mexicanos. Entonces si vemos aquí en México, cinco millones, una persona que tuviera esos cinco millones, si las mete al banco ese dinero, pues puede vivir el resto de su vida. No te digo que en riquezas, pero sí cómodamente en promedio de un mexicano y sin trabajar, el dinero sería. Ahora, si él se dedicara a trabajar, ya tiene el sustento, ya tendría dinero para sostenerse y dedicarse a trabajar, a ocupar su vida en algo, pues tendría un futuro de vida, sería muy adecuado. Pero él me dice, ya vivo en la miseria, ya nomás tengo cinco millones, ya se abracamos mi dinero. Entonces, a lo que voy es que lo que para él era un pensamiento ya de poca abundancia, una persona que tuviera cinco millones se sentiría completamente millonaria. Pero aquí es donde cambia, a él no lo enseñaron a trabajar, a él traía un pensamiento de carencia y entonces empezó a pensar eso. Entonces, cuando tienes un problema de osteoporosis es cuando tú sientes que tu vida física no está cumpliendo el ideal, se está resquebrajando. Y entonces hay que dar la importancia a esta interpretación que le da tu mente a ciertos acontecimientos. Si, ahora, si vemos nuestro, o sea, los huesos, cada parte de los huesos de nuestro cuerpo, cuando hablamos de huesos, ¿dónde está la osteoporosis? Si está en el área de los hombros, representa de que estamos cargando obstáculos en la vida. Llevo aquí una carga muy pesada en mis hombros, ¿sí? Entonces estoy cargando mi vida o estoy cargando las vidas ajenas. Yo tuve un familiar muy cercano y ya falleció, pero tuvo problemas en sus hombros muy fuertes porque estaba cargando a sus hijos. Sus hijos ya habían terminado universidad, ya tenían que haber hecho su vida y todavía seguían dependiendo económicamente del papá. Entonces, por eso, eso fue lo que lo llevó a la tumba porque era un peso muy grande que llevaba en sus hombros. Cuando empezamos a tener problemas en la espalda, esto representa, vamos a ir bajando, representa una capacidad para trabajar en cosas que queremos. Ahí se encuentra una estructura de creencias. Yo te recomiendo que cuando hay dolores de espalda o problemas de osteoporosis en la espalda es, tenemos que trabajar en lo que me gusta, lo que me llena de, lo que va con mis valores. Me gusta, va con mis valores, me reditúa suficiente dinero y me hace feliz. Entonces tiene que cumplir esos cuatro aspectos. Mi trabajo tiene que ser así, ¿no? Cuando empezamos a tener problemas de osteoporosis en los brazos, entonces esto va a representar cuestiones afectivas. Aquí ya no solamente es mental, sino también afecciones. Cómo nos relacionamos emocionalmente ahora con amigos, con familiares, con compañeros, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con nuestras amistades. Hay una osteoporosis en los hombros, en los brazos. Tiene que ver mucho con que siento que estoy perdiendo físicamente a amigos, familiares y a compañeros, ¿sí? Si hablamos de antebrazos, estamos hablando también de objetivos. Ya es que tengo objetivos en la vida, no los estoy cumpliendo, se me están resquebrajando los objetivos de la vida. Entonces es eso, ¿no? Cuando empezamos con osteoporosis en las manos, esto representa mucho. Nuestras manos sirven para dar y recibir. Los requistas tenemos, nuestras manos son muy poderosas. Ya comprendemos que nosotros en nuestras manos está mi sanación y está la sanación de otras personas. Porque podemos poner nuestras manos en cierto lugar y actúa la energía divina, ¿sí? No quiere decir en ningún momento que yo sane a la gente, no. Yo solamente pongo la mano en un lugar y dejo que Dios actúe, que la energía divina actúe en ese lugar, ¿sí? Entonces cuando empezamos a tener problemas en las manos, cada mano nos podría representar, de cuenta la mano derecha nos representa que nuestra capacidad de dar, ¿sí? La mano derecha. Que cuando se resquebraja mi mano derecha, cuando empiezo a tener osteoporosis en mi mano derecha, es que no siento capacidad en dar. Y cuando es la mano izquierda, no siento la capacidad de recibir, ¿sí? Esto es muy importante que haya una, que haya una armonía entre lo que doy y lo que recibo. Tú no puedes dar lo que no tienes, ¿sí? O no puedes, no puedes llenar. Una taza que está vacía no puede, o sea, una taza que ya está llena, no la puedes llenar más. Tienes que vaciar tu taza. Tienes que vaciar tu copa, como dice el Salmo 23. ¿Ves? Mi copa está rebosando. Vas a poder dar solamente lo que está rebosando. Pero también a lo mejor puedes dar del contenido propio de la taza, ¿no? Si la osteoporosis ya actúa, vamos bajando. Normalmente sucede en la cadera. ¿Qué representa la cadera? Estas son decisiones. La cadera, si ven, ahí están mis piernas. La cadera está mi tronco y mis piernas se unen ahí. Entonces, ahí es donde tomo yo las decisiones, para dónde va a ir el rumbo de mi vida, ¿sí? ¿Cuáles son las creencias que tengo en la vida? Nos damos cuenta de que hay creencias. El caso de mi amigo que dijo, estoy pobre. Y sin embargo, en mis creencias, cinco millones, yo con eso podría vivir el resto de mi vida. Pero según las creencias de él, el estilo de vida que llevaba, cinco millones no servían para nada. Eso se los acababa en un mes. No sé en cuánto tiempo se podría acabar ese dinero. Se sentía en la miseria. Entonces, la cadera lo que está haciendo es, ¿hacia dónde voy a tomar decisiones en mi vida? Decisiones libres. Y no poder, y entonces estoy dependiendo de estas decisiones, hacia dónde quiero llegar. Hablan mucho de nuestro criterio. Entonces, cuando empiezo a tener un problema de osteoporosis en la cadera, es porque mi criterio está erróneo, ¿sí? Mis creencias me están llevando a eso. Yo creo que no puedo avanzar. Entonces, es una de las partes donde más se une la osteoporosis. Podemos hablar de las piernas, que hablan del soporte. Nuestro cuerpo se soporta en las piernas. Y esto nos va también, nos hablan mucho las piernas de la confianza en nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué tanto estoy dispuesto a depender de mis piernas, de los pasos que estoy dando? Y si avanzamos un poquito más, en los tobillos, lo que son los pies, la estabilidad y flexibilidad. A veces, toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, depende de dos tobillos, ¿sí? Lo que veíamos el otro día. Los tobillos que hacen que, la que le dan flexibilidad. O sea, podemos mover el rumbo de nuestra vida por medio de los tobillos. Entonces, los pies nos hablan del camino que queremos elegir en la vida. ¿Qué camino? ¿Qué pasos? ¿Hacia dónde voy a dirigir mis pasos? ¿Sí? Entonces, la osteoporosis, en realidad, en general, nos habla de que es no sentirnos apoyados. No sentir que tenemos una estructura física y esta se está resquebrajando adecuadamente. Y esa estructura también puede ser a nivel familiar. Puede ser a nivel de amigos. Puede ser a nivel de negocios que tengamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar para poder, pues, avanzar, ¿no? Entonces, es lo que más o menos les podría decir. A nivel emocional, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Para las cuestiones de la osteoporosis. Puedes mineralizar tu cuerpo por medio del calcio de coral. Hay muchas verduras que tienen calcio. Todas las semillas tienen calcio. Y además, bueno, el magnesio, que ya les había dicho, y el sol. Ocupamos baños de sol. Toda persona que tenga problemas de osteoporosis, ocupamos baños de sol. De 10 a 15 minutos, ante el sol, con la menor ropa posible. ¿Sí? Oro y miel, para ti y tu familia, siempre.